Para el Señor de los Cielos, una nueva guerra está declarada. ¿Tú sabías que iban a levantar a mi vieja? ¿Sabías que la iban a secuestrar o no? Rescatar a Jimena con vida. Te voy a enseñar lo que es bueno. Se pone más difícil. Si matan a mi Jimena, un chico de gente se va a morir. El Señor de los Cielos, esta noche a las 10.09 Centro, aquí en Telemundo. ¡Gracias!